La Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos en Granma cierra el 2018 con una mejora en la disponibilidad del agua embalsada, favorable para la entrega a la población y organismos. De igual forma, sobresale la ejecución de múltiples inversiones en la infraestructura hidráulica. Los embalses de la provincia se encuentran a más del 80% de su capacidad, lo que representa un volumen de cerca de 772 millones de metros cúbicos. Con respecto a igual periodo del año anterior, existe un incremento de 12.3 millones, siendo los embalses más beneficiados Cautillo, Bueycito y Cauto del Paso. Esta situación garantiza la demanda de agua para lo que queda de año y suple el 100% de la demanda en 2019. 22 obras se ejecutaron como parte del Plan de Inversiones. Con el propósito de mejorar el servicio de abasto de agua en Bayamo, se realizan labores en la zona norte del acueducto de la ciudad. La obra beneficiará a más de 9.000 habitantes que no recibían el vital recurso. En el municipio de Guisa continúan las labores de ejecución del acueducto, territorio por muchos años sin una red de abasto de agua. Hoy son cerca de 9.000 quienes se sirven de las primeras inversiones ejecutadas debido a un proyecto de colaboración de la agencia española AESIT para el mejoramiento del suministro de agua a pequeñas ciudades. De igual forma, se inauguró una planta de tratamiento y depuración de las aguas en el Salvial, comunidad rural del municipio de Cauto, Cristo. El equipamiento permite obtener agua potable de excelente calidad para el consumo humano en una zona donde el agua contiene elevados índices de salinidad. Para el año próximo, se prevé continuar la ejecución de los acueductos de Guisa y Bayamo al tiempo que se ejecutarán otras acciones en el resto de la provincia como parte de la Política Nacional del Agua y el Programa Hidráulico del país para lograr un uso racional y eficiente de ese importante recurso económico. Diana del Llano, en directo.